Bueno, alguna historia de vida nos une con Roy Cortina porque bueno, yo he pasado momentos muy buenos de mi vida y tengo una hija marplatense, él también vivió en una época de su vida en Mar del Plata, ligado a un hecho que era más desgraciado con el fallecimiento de su papá y su mamá y decidió trasladarse allí, ¿no? Pero estuviste hasta el año... Hasta el año 76, desde el 65 al... y después siempre mi familia y mis tíos quedaron en Mar del Plata y yo siempre iba a veranear hasta los 18, 19 años, siempre. Sí, una ciudad, yo digo, siempre es un poco también la novia de todo el país, Mar del Plata. Vos fuiste el autor de la ley de comunas, Roy. Sí, porque en parte tuve la suerte de presidir la Comisión de Descentralización de la Legislatura cuando ya todo el proceso de elaboración de la ley había entrado en una mora constitucional y bueno, decidimos tomar el toro por las astas con muchos diputados y diputadas y realizar un proceso que fue verdaderamente inédito en la historia del parlamentarismo argentino porque fue la elaboración participativa de la ley. Llevamos la Comisión de Descentralización, en ese momento eran 47 los barrios porteños, a los 47 barrios porteños y se discutió mucho en asambleas, en reuniones, donde participaron más de 8.000 vecinos y 700 organizaciones y eso generó la masa crítica que de alguna manera, si vos querés, entre comillas, obligó a la legislatura a que finalmente se aprobara en septiembre del 2005. Y después tuve la suerte en el gobierno de emergencia de Tellerman, ese año y nueve meses que gobernó, fui ministro de descentralización y di los primeros pasos de la transición, es decir, la transformación de los CGP a los CGP comunales, como están hoy, ya con el nuevo mapa de las comunas, así que es un tema que a los socialistas nos apasiona, porque además hemos dado el ejemplo en Rosario. Y facilitarías, obvio. En Rosario es la ciudad que más experiencia, democracia participativa y descentralización ha tenido, yo iría en el cono sur, junto con Porto Alegre y con Montevideo. Y Córdoba también tiene centros de gestión y participación. Tengo entendido, lo hemos estudiado, no por un costado chauvinista, socialista, pero tengo entendido que está mucho más avanzado y ha arrancado de cero el proceso de descentralización en la ciudad. Sí, sin duda habrá para perfeccionar. ¿Y cómo te gustaría ver a vos a Buenos Aires? Si tuvieras la responsabilidad de conducir absolutamente sus destinos. Hablábamos recién con Claudio Lozano, ¿cuáles son los puntos que notas? ¿Más frágiles, más débiles? Yo coincido mucho con Claudio. De hecho, tenemos conversaciones con Pino, con él, con Proyecto Sur. Estamos tratando también de arribar a un acuerdo para conformar un frente progresista con Proyecto Sur, con GEN, con la Unión Cívica Radical, que es por ahí resistida por Proyecto Sur. Pero nos parece que la ciudad no puede quedar prisionera de una profecía autocumplida, donde parece que vamos a un balotage los porteños entre el macrismo y el kirchnerismo, y de esa manera se invisibilizaría a cientos de miles de porteños que quizás quieren una alternativa progresista no atada a la suerte del gobierno nacional. Así que, ¿cómo no coincidir con muchas de las cosas que plantea Claudio? Porque es algo que hemos planteado nosotros toda la vida. A mí me parece que a la ciudad le faltan tres miradas o tres dimensiones, una dimensión metropolitana. La ciudad de Buenos Aires no puede terminar en la General Paz, no puede resolver los problemas ambientales, de transporte, los múltiples problemas sociales de un conglomerado de 14 millones de personas. Tiene que haber instancias de coordinación metropolitana con el gobierno nacional y con los gobiernos provinciales, me refiero a los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires. Una dimensión de planeamiento estratégico. Mire, Rosario ya va casi terminando, está terminando de cumplir el segundo plan estratégico. Las ciudades que tienen éxito en su gestión es porque planifican participativamente lo que quieren ser de aquí a 15, 20 años. Y el que llega lo continúa. Pero por supuesto, porque son políticas de Estado. Y desde el punto de vista, la tercera mirada para mí, una mirada de diseño urbanístico, tiene que ver con la descentralización. Y desde el punto de vista, la tercera mirada para mí, la tercera mirada para mí,